Salta mi gente de Trujillo, ¿cómo están? Quiero contarles que este sábado 14 estaré con todos ustedes en el mejor Restobar. Si me han visto por la noche, yo no fui. ¿Usted? Si me dicen que con ella ya salí. No, unos tapones, por favor, que estaremos pagando. Nuevamente el chatojar comenzó a huyar. Ay, perdón, a cantar. Él no se da por vencido y se fue hasta la ciudad de Trujillo a soltar sus gallos. Más cerco no puede ser. ¿Escucharon que tales gallos se meten en este evento? Todo lo contrario a sus redes, donde un poquito más y se cree el discípulo de J Balvin. Si estás dispuesta a seguir la fiesta, vente conmigo. Este chato sí que se pasó de estafador, porque la realidad es otra sin ayudín. O sea, sin autotune. Él bailaba hasta abajo sin subir. Yo no fui. Si tú sabes que me quiero solo a ti, solo a ti. Y ya que hablamos de chatos, ¿qué le pasó a mi tío el chato barraza? Pa' sumare, que tal juergón se metió. Tanto empinar el codo sí que hizo efecto. Hasta le tambaleaba el piso. Suave, agárrenlo bien que se nos cae. Pero ¿de quién nos confiamos? De Quique Suero todavía. Chamare. Mejor fugamos a la libertad, que Paloma Fuso una vez más va a bailar. ¡Ah, shé! ¡Ah, suya lleva con ese ritmo unos 20 años! Ya fue garotinha, que innovar, que a la firme. Ya cansas con la misma temática. Otro que también cansa es Zumba. Mi causa está en las mismas. Él hace todo en los trens de TikTok. Corografías repetidasas. Hasta ya me aprendí los pasos. El ex Chico Reality se la lleva recontra fácil. Pero la que sigue facturando como loca es Dorita Orbegoso, que tiene harta chamba en provincia. Pero ojo con lo que dijo, porque al parecer estaría soltera. Pero que fue, mana, y tu pelotero de segunda... De segunda división, malpensadas. Es que esa es la ventaja de ser una mujer soltera. Nadie te jode. Puedes hacer lo que quieras y la pasas bien, ¿sí o no? Uy, 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 ¿qué ha pasado? Que alguien le diga a Gerson Reyes que Dorita está desatada. Estás soltera. ¿En dónde me vas a dar el besito? Mira aquí, por favor. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde me vas a dar el besito? ¿En el pechito? ¿En el cachete o en el otro cachete? ¿En el pechito también? No tan desatada, pero con hartas pilas estaba la mamá de Flavia Laos que no paraba de hablar con un chivolo. Doña Patricia junto a su hija y las pinkies de ella estuvieron en un conocido restaurante barranquino. Por ahí andaba Luana Barrón y unos cuantos desconocidos más. Pero repetimos, la que estaba al parecer pasándola de la Refury Funfly era la tía Patti. Ella sí sabe cómo pasarla bien. Ni Flavia tenía compañía. Ups. En fin, cada quien sabe cómo matar el tiempo. Sin duda, este fin de semana la farándula Lorcha ha estado activadita.